Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotas en la Cara, si eres nuevo en mi canal te invita a que te suscribas, dale like, comenta Aquí te enterarás de noticias deportivas de Barcelona y también hablemos un poquito de nuestra selección Antes de comenzar quiero decirles que se suscriban, que de verdad esto aquí me ayuda mucho, me motiva mucho a seguir Comparte con tus amigos para que esta comunidad crezca y si me apoyas con un like, mucho mejor Hola amigos, bienvenidos a Pelotas en la Cara, hoy Barcelona tuvo otro día más de entrenamiento, hoy iniciaron la práctica con juegos de habilidad Y una novedad amigos, es que yo anteriormente les dije que Pedro Pablo Velasco para el partido ante el Deportivo Cuenca que se juega mañana sábado Podría estar listo pero se dio a conocer que para este encuentro que Barcelona tendrá que visitar al Deportivo Cuenca No utilizará a Pedro Pablo Velasco porque viene realizando durante la semana trabajos diferenciados Y por tal razón Fabián Busto decidió no utilizarlo para este encuentro y esté recuperado al 100% para la final del torneo Si lo puede utilizar pero lo que quiere es que esté al 100% Y hoy por la mañana Fabián Busto dio una rueda de prensa y dijo lo siguiente El VAR es una excelente herramienta para los árbitros, es un gran avance para el fútbol ecuatoriano que lo tengamos la próxima temporada en la Liga Pro En Cuenca pondremos el mejor equipo posible, mientras haya chances numéricas iremos partido a partido Y esto es lo que dijo respecto a Damián Díaz A Damián Díaz lo veo muy bien, él está motivado, lo veo con la misma convicción y las mismas ganas que en el 2020 Sabe que estamos cerca de conseguir un nuevo campeonato, Quito está en un buen momento y quiero aprovecharlo Y bueno amigos, este partido se jugará mañana sábado 8 de octubre a las 18 horas Árbitro central, Bayron Loaiza, asistente 1, Dani Ávila Asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Wellington Arauz, VAR, Jefferson Macías, asistente VAR, Edison Vásquez Y bueno amigos, comencemos viendo el posible once que Barcelona mañana tendría ante el Deportivo Cuenca Burray en la portería, Sousa, Perlaza, Rodríguez, Valencia en la defensa, Piñatares, Carcelén en la primera línea de volantes Martínez por izquierda, Castillo por derecha, por enganche Damián Díaz y en la defensa Cifuentes Y una novedad más amigos, es que Leonardo Campana, quien fuere una de las mayores figuras de Ecuador Cuando la selección sub-20 ganó en el 2019, bajo la conducción de Jorge Celico El título de campeón en el sudamericano de esta categoría, en Chile y la medalla De bronce en el Mundial de Polonia, se encuentra en una racha ganadora con el Inter de Miami El equipo de la MLS comprará al jugador ecuatoriano, al Werber Hampton Y Barcelona recibirá 500.000 dólares por la venta de Leonardo Campana por derechos formativos Y amigos, un día como hoy, llegó el quito Díaz a Barcelona Sporting Club Al equipo más grande del Ecuador, para convertirse en un campeón Y nada más amigos, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete Comparte con tus amigos, con tus amigas Que de verdad esto aquí me ayuda mucho, me motiva mucho a seguir Comparte con tus amigos para que esta comunidad crezca Y si me apoyas con un like, mucho mejor